¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a Renta Joven? Tener entre 14 y 28 años. Contar con un registro en los sistemas oficiales de matrícula en educación media como graduado de bachiller media vocacional, es decir, grado 11. Estar matriculados en un proceso de formación de educación superior en los niveles técnico, tecnológico o universitario en modalidades presencial, distancia o virtual. Y o educación complementaria en las escuelas normales superiores. Cumplir con alguno de los siguientes requisitos. Estar registrado en el CISBEN vigente con una clasificación como Grupo Poblacional en Situación de Pobreza Extrema, Pobreza y Vulnerabilidad. Se ampliará desde la categoría A1 hasta la C18. Estar registrado en los listados censales de población indígena administrados por el Ministerio del Interior. Estar registrado en los listados censales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Población con medidas de restablecimiento de derechos. No contar con registro en los sistemas oficiales de educación superior de título profesional, universitario y o posgrado. No tener una inscripción activa en el programa Jóvenes en Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.